No muchos habréis visto esta cuenta de Instagram. Seguramente en torno al 30% de las personas que lo hayan visto se habrán tomado la molestia de compartirlo para denunciarlo o incluso mencionar a la policía para que vayan a hacer algo. Con toda probabilidad menos de un 10% se habrán tomado aún mayor la molestia de ir a denunciar la cuenta a Instagram. Pues sí, porque aunque parezca mentira hay gente que no sé qué tiene en la cabeza para crear este tipo de cuentas. Y no únicamente ahora con lo del niño este, con lo de Julen, sino cuando han habido otras desgracias también han aprovechado para hacer, no sé si leña de alborcaído o es que no sé lo que tiene en la cabeza. De los que habéis visto esta publicación o de los que vayáis a verla o de los que alguna vez hayáis visto una publicación similar, una cuenta similar de estas características, os habéis tomado la molestia de mirar porque tienen seguidores. ¿Habéis puesto a mirar los seguidores que tienen? ¿Habéis puesto a mirar las fotos que esas fotos tienen likes? ¿Las fotos de gente muerta tienen likes? Y no es que esas cuentas que le han dado like o se han puesto a seguir estas cuentas fraudulentas hayan sido hackeadas. No, porque es que encima son conscientes. Y si no, mirad. Una pregunta, ¿tú le has dado me gusta a una publicación de Julen? ¿A cuál? A la de la cuenta que se ríe de que haya muerto. Yo le di sin querer. ¿Y queriendo no lo podrías haber quitado? ¿Cómo? Que podrías haber quitado que te gusta una publicación que se burla de la muerte de un niño. Te quería comentar una cosa, ¿tú le has dado me gusta a una publicación de Julen? Pues no lo sé, pero es que a mí sinceramente lo de Julen es que me la trae un poco por el forro de los cojones, sinceramente, ¿sabes? Si los padres son tan catetos de dejar a sus hijos jugar en una parcela que sabían que había un puto pozo de 100 metros, ¿vale? De putos 100 metros que estaba descubierto, pues yo, sinceramente, cojo y no hago que jueguen en esa parte. Cojo y me los llevo a que jueguen a otra. Es que también hay que hacer gilipollas para dejar a ellos de 10 cosas, ¿sabes? Ahora, en vez de poner los típicos dibujitos del ángel llevándose al niño hacia el cielo, del corazón con el niño dentro, que está muy bien. Pero, joder, hay que defender al niño también. Ahora también es cuando hay que salir a ayudar. Pero hay que permitir que esta gente se burle de un niño muerto. Iros a quejaros a la policía, que no hace nada por esto. Quejaros también que las denuncias en Instagram no sirven para nada, porque esta cuenta lleva más de 24 horas activa. No puede ser que una cuenta así dure tanto online. Joder, que para cobrar multas la policía bien rápido que va. Que para eliminar vídeos con música Instagram sí que va rápido para eliminarlos esos. Eso sí, ¿eh? Pero para esto vais más leto que vuestra puta madre cuando os parió. Y vosotros, tú, por ejemplo, que estáis viendo esto, no te cuesta nada compartir. No esto, me da igual que no compartas esto. Pero haz algo, un minuto de tu vida. Dedícalo a hacer algo productivo. Pensad también en el niño, pensad en los padres, en la familia, en los amigos. Que compartir es fácil. Bueno, o difícil, según cómo se mire. Porque es que hay gente que ni siquiera comparte. Se la suda. Ah, os data. Por si os preguntáis por qué he hecho esto. Es porque, aparte de que no me creo que haya gente capaz de crear este tipo de cuentas. Pero me he dado cuenta que sí que las hay. Tampoco me creía capaz. No creía que fuese posible que hubiese gente que siguiese este tipo de cuentas. Y que encima le dense like a las fotos. Lamentablemente, bye.